¡Hola amigos! ¿Qué tal? El día de hoy en Aventuras de Colección aquí su amigo Rocket Les trae nada más y nada menos que la figura de Optimus Prime de 1984, la original de Transformers G1 Aquí está, en todo su esplendor, ya moví este Ok, como sabrán esta figura, como sabrán muchos, esta figura no es muy moderna, esta figura ya tiene más de 30 años Y no saben el lío que fue conseguirle en este estado, esta ya la tengo de años Tal vez se ve un poquito ya cateadona, pero ya que tiene uso, pero es que me la regalaron ya como hace unos 5 años Pero aquí está, aún en su buen estado, con todos sus accesorios, todavía conservo la caja Y quería hacerles esta review Ok, como pueden ver su carga funciona a la perfección Ya se salió el roller Ese roller es bien travieso Dijo Megatron que no se escape ese ratón Está en todo su esplendor Retiramos la carga Ahora, como pueden verla, está en perfecto estado Aquí ya se está escadapelando poquito, pero de ahí, su rampita Ok Quitamos, ponemos Estos pies para que se mantenga Ponemos aquí Y aquí tenemos a Optimus Prime ¿Qué tal? Perfecto Muy bien Ya se cayó el Power Rangers rojo Bueno, vamos a dejar la figura Por acá, un momento Y pasemos con la carga Ok Si bien recuerdan La carga tiene esta habilidad de que se abría Bueno, ya nos hicieron el favor de abrir la rampa Y Ahorita me Listo Y aquí está Damas y caballeros Roller volteado Disfruten No, no es cierto Yo creo que ahorita Se volteó ahorita que les enseñé La La parte de abajo del remolque Pero aquí tenemos la carga de Optimus Prime Con todas sus calcomanías Tenemos Roller El buen compañero de Optimus Prime Que vive aquí adentro Ahorita les enseño el mecanismo Tenemos la manguera de gasolina Y El dron que vive aquí adentro Igual Con su garra Su antena Voy a subir un poco La toma Permítanme Muy bien Aquí podemos verlo Que Se puede abrir Perfectamente Créanme No es del Azul Que tanto se ve aquí En la Ya salgo por el viento La La cajita Porque la tengo Aquí exhibida Disculpen eso Pues está en buen estado Y ahora sí Como les decía No es Se ve otro Tonalidad azul Aquí en la cámara Pero Es de un azul Un poquito más oscurito Tirándole un poco Un azul Azul morado Los misiles Funcionan Los dos Claro Este Ponerlos Ahorita no es O O Necesitas Obras Para que se queden Ahí Y como se los prometí El mecanismo De Roller Permítanme Un poquito Voy a Bajar la toma Ok Ahí está Perfecto Muy bien Quitamos Optimus Porque si no Se va a estrellar Ay Mi radar del dragón Aquí está Muy bien Roller Sí Está activado Y Se subió la toma Eso Como ven Funciona a la perfección Cerramos la caja Y la ponemos Aquí Muy bien Ahora sí Pasamos con Optimus Prime Ok Se volvió a subir La toma Muy bien Perfecto Ok Algo está pasando Que no se quiere acomodar La toma Perfecto Y más te vale Que te quedes Ahí Eso Ok Deja de verlo Tú estás más chaparra Y lo vas a hacer Muy bien Aquí lo tenemos Y ahora sí Pasemos a La transformación Ok Para la transformación Es muy fácil Abrimos su pecho Sacamos Los dos puños Ahí está la cabina Cerramos Estiramos Los dos pies Bueno Piernas Sacamos los pies Los puños Este es el izquierdo Y este es el derecho Muy bien Abrimos Sacamos Y sacamos la cabeza Y ahí Amigos y amigas Tenemos a Optimus Prime G1 De 1984 No le he puesto Las calcas Las del trailer Sí porque me gustan mucho Pero esto Lo quería conservar ¿Qué tal? Hermosa figura La verdad Y para que vean Que no los estoy chamaqueando Permítanme Buscar el registro Aquí Donde dice Que está hecho Por la compañía Hasbro Y el año En que se elaboró Permítanme Un segundito Muy bien chicos Ya regresamos Aquí con Optimus Prime G1 Y les tengo Que confesar Algo Me equivoqué No es El Hasbro Chequen Nada más Esta Chulada Espero que La cámara La enfoque Foca Takara 1982 Made in Japan Mandado a ser En Japón O hecho En Japón Es El Takara Amigos míos Y no No es La carga De otro Optimus Prime Es la de Este Amigo Y solamente Los verdaderos Coleccionistas Sabrán Que este Este Es el verdadero Optimus Prime G1 G1 Muy bien chicos Espero que les haya gustado Mucho esta review Maltratalo 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 Eso Espero que les haya gustado Mucho esta review De Optimus Prime De Optimus Prime G1 Síganme En mis demás Videos Aquí en Aventuras de colección Y Dejamos aquí La review Cuídense mucho Y nos Despedimos